Hola, soy RobyJuan y esto es el videoblog del 6 de mayo del 2021. Vamos a continuar viendo las entradas y ahora nos toca ver la etapa de normalización. Estas son las etapas que habíamos visto hasta ahora. Tenemos nuestro pulsador que entra en el pin de la FPGA. En este caso tenemos aquí el bloque para activar el pull up interno. Luego habíamos visto que pasábamos la siguiente etapa que es la de sincronización para evitar el problema de la metastabilidad y que me salgan por aquí ya datos estables que no sean indefinidos, sino que sean ya datos 0 o 1 que yo pueda trabajar con ellos. Y vamos a ver ahora la siguiente etapa, la de normalización. Y es que lo que queremos es obtener aquí una señal de estado que sea igual para todos los pulsadores y para todos los switches o para cualquier elemento externo. Vamos a utilizar lógica positiva. Entonces queremos que si el elemento externo está en reposo, queremos aquí obtener siempre un 0. Y si el elemento lo hemos apretado o se ha activado, queremos que me salga un 1. Claro, en función de físicamente que conectemos aquí, pues obtendremos una señal u otra. Pues el objetivo de la normalización es que al final me salga siempre la misma señal. Claro, milagros no hacemos. Esto no se autoconfigura. Somos nosotros los diseñadores los que tendremos que configurarlo. Y si, por ejemplo, hemos activado el pull-up y sabemos que la señal va a estar ya en lógica negativa, pues para normalizarla habrá que meter una puerta NOT y convertirla a lógica positiva. Bueno, pues eso de meter una puerta NOT o no en función de esto lo vamos a hacer de una manera un poquito más sencilla utilizando este bloque que se llama el NOT-WIRE. Y se llama NOT-WIRE porque es un bloque que se comporta bien como un cable o bien como una puerta NOT en función del parámetro que le pongamos aquí. Si nosotros le metemos aquí un 0, pues esto se comporta como un cable. Lo que entra por aquí, sale por aquí. Y si le metemos un 1, si aquí lo configuramos poniéndole un 1, lo que entra por aquí se niega por aquí. Si entra un 0, sale un 1. Y si entra un 1, sale un 0. Esto mismo lo podríamos hacer directamente metiendo una puerta NOT o quitándola. Pero al hacerlo así con parámetros, pues va a ser mucho más fácil. Y podemos cambiar de un pulsador a otro sin tener que cambiar nada en el circuito. Sin tener que añadir ni quitar nada ni recablear. Esto cuando tenemos circuitos muy sencillos nos da igual. Pero cuando tenemos circuitos más complejos, ya esto lo podemos encapsular en otros circuitos más complicados. Y simplemente cambiándole este parámetro lo configuramos de una manera o de otra. Con lo cual va a ser todo un poquito más fácil. Pero conceptualmente no es más que añadir una puerta NOT. Sí o no. En función de que la necesitemos o no. Para tener siempre una señal con lógica positiva. ¿Y cómo lo implementamos? Si os metéis dentro del bloque, ¿cómo está implementado? Pues está implementado utilizando una puerta XOR. Y es que esta es una puerta que tiene unas propiedades muy interesantes. Si nos fijamos en su tabla de verdad. Aquí tenemos las dos entradas. Las dos patas de entrada de la puerta XOR. Esta sería la tabla de verdad. Pues tenemos que es cuando entran 0, 0 sale 0. Cuando entran 0, 1 sale 1. Cuando entra 1, 0 sale 1. Hasta aquí es igual que una puerta OR. Y la novedad está que cuando metes 1, 1 sale un 0. Pues bien, si nos fijamos en esta tabla. Ahora, si una de sus patas la conectamos a un bit constante. Ojo, no es un bit variable, sino que es un bit constante, que es el que usamos como parámetro. Si, por ejemplo, le ponemos un 0 constante metido por aquí, por esta pata. ¿Qué ocurre? Pues que esta pata vale siempre 0. Y si nos fijamos ahora lo que ocurre en la otra. Pues que en estas condiciones, si entra un 0, sale un 0. Y si entra un 1, sale un 1. Es decir, se comporta como un cable. Aquí es lo opuesto. ¿Cuál es la función de la puerta? Pues un cable. Sin embargo, si esta constante K la ponemos a 1. Le metemos por una de las patas un 1. Estaríamos en estos casos aquí de la tabla. Pues ahora, si llega un 0, sale un 1. Y si llega un 1, sale un 0. Es decir, se comporta como una puerta NOT. Entonces, la XOR tiene esta dualidad. Que la podemos configurar para ser un cable o para ser una NOT. Pues eso es lo que hacemos aquí con esta implementación. Además, esto tiene una ventaja. Y es que esto que metemos aquí es un bit constante. Es decir, es un bit que no cambia a lo largo de la vida el circuito. Está siempre ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto el sintetizador lo sabe. Entonces, si hemos metido, por ejemplo, un 0. Pues el sintetizador analiza el circuito y dice. Coño, esto es una puerta XOR y una pata está siempre puesta a 0. Con lo cual, el sintetizador sabe que esto se comporta como un cable. Lo simplifica y te lo quita. Entonces, cuando tú tienes el parámetro 0, en realidad, no te mete una puerta XOR. Te mete un cable de verdad. Y lo mismo ocurre cuando le metes un 1. Cuando pones un 1, esta pata se queda aquí fijo a 1. Y el sintetizador dice. Coño, pero esto es una puerta inversora. Entonces, él te mete un inversor. Entonces, cuando usamos estos bloques configurables, en realidad, no hay que tener miedo de. Oye, es que estoy gastando muchos recursos por haberlo hecho configurable. No, no. Porque cuando trabajamos con constantes, el sintetizador siempre nos lo va a simplificar. Así que, conviene usarlas para hacernos la vida un poquito más fácil. Bueno, esta sería la versión en Verilog. Al que esté interesado, pues se hace así en Verilog. Bien, esto es lo de los recursos. Que aquí en el tutorial, pues tenéis más información por si queréis ver más cosillas. Vamos a ver entonces un ejemplo de normalización. Voy a meterle un pulsador externo. Le vamos a activar el pull up y vamos a negar la señal. Pues vamos a ponerlo. Aquí tengo Ice Studio. Aquí tenemos el ejemplo. Entonces, vamos a poner aquí 1 y 1. Es decir, y esto lo vamos a hacer con el por aquí. Lo que tenemos aquí es que me entra un pulsador. Os voy a enseñar el circuito. Tenemos este pulsador que me entra por el pin de 13. Aquí. Activamos el pull up. Si no ponemos este parámetro, recordad que por defecto se queda activado. Entonces, activa el pull up. Pasa por la sincronización. Y ahora, como es una señal en lógica negativa y la queremos en lógica positiva. Pues activamos el bloque. Ponemos aquí un 1. Y entonces, ahora lo sintetizamos y lo probamos. Hombre, es un circuito muy chorra. Que se va a comportar, pues como ya conocemos, ¿no? Como es una señal en lógica positiva. Mientras no apretemos el pulsador, cuando estamos en reposo, el LED está apagado, efectivamente. Y si yo ahora le doy aquí y aprieto, pues se pone a 1. Este es un ejemplo simplemente para enseñaros que este bloque de aquí está funcionando. Y que los ejemplos que teníamos de antes me venía todo en lógica negativa. Pero ahora ya al meterle esto, pues es lógica positiva. Bueno, ¿y qué ocurre si ahora con este mismo circuito, sin cambiar nada de los bloques, sin añadir ni quitar bloques, ¿cómo podría hacer para que me funcionase con un pulsador diferente? Por ejemplo, con un pulsador, uno de estos de la Alhambra, que sabemos que tienen un pulldown. Bueno, pues esto es lo bueno de esta etapa. Pues que simplemente cambiamos los parámetros. Le decimos, oye, pues mira, ahora me cepillo el pullup, cero, y no quiero negar nada. Es decir, quiero esta configuración porque lo que tengo aquí es un pulsador que tiene un pulldown. Entonces, solo estoy cambiando parámetros, no estoy cambiando el circuito. Y ahora volvemos a sintetizar y vamos a probarlo. Entonces, esto es una ventaja porque nos hace la vida más sencilla. Hombre, cuando son circuitos muy tontos me da igual, pero al tener los parámetros, pues yo esto lo puedo encapsular en otro bloque y ya no tengo que estar editando el bloque quitando y poniendo una puerta, sino que directamente en ese bloque yo cambio los parámetros. Entonces es todo mucho más fácil y sin consumir recursos extra. Eso es lo grande. Bueno, ahora lo hemos cambiado, entonces ahora ya este pulsador no hace efecto, claro, porque no está conectado. Tenemos conectado este que es un pulldown, ¿veis? Y me está funcionando con lógica positiva. Lo aprieto, se enciende y en reposo está apagado. Todo esto, insisto, con el mismo circuito, simplemente cambiando los parámetros. Bueno, seguimos. Seguimos viendo alguna cosilla más. Bueno, ahora, y si queremos manejar, por ejemplo, unos switches o queremos manejar más pulsadores, bueno, pues igual que teníamos en el resto de etapas, tenemos también la versión con entradas y salidas de bus, que esto es exactamente lo mismo, lo que pasa que tiene estos componentes, los tiene puestos en paralelo. En concreto, esta es una que tiene 8 bits, por tanto tendrá 8 de estas puestos en paralelo. Bueno, aquí os he puesto la implementación de uno de estos bloques con un bus de 8 bits, que aquí está hecho, en concreto el de 8 bits, está hecho con 2 de 4 en paralelo. Y si nos metiésemos aquí dentro, pues esto que son de 4, está formado por 4 en paralelo. Podríamos haberlo hecho también con 8 directamente en paralelo, pero bueno, aquí está hecho de una manera un poco más jerárquica y más sencilla. Esta es la versión en Verilog, como siempre. Y vamos a ver ya otro ejemplo de conectar los switches. Vamos a conectarle 4 switches. A ver dónde tengo el circuito. Aquí lo tengo. Vamos a enchufarle aquí la webcam. Que por cierto, estos bloques están aquí en la colección Ice Input. Aquí lo tengo con el gestor nuevo este de puta madre que ha hecho Charlie. Muchas gracias, Charlie. No me cansaré de darte las gracias por estas cosas tan buenas que nos estás haciendo, que nos facilitan la vida. Pues nos vamos aquí a Ice Input y aquí tenemos el NotWire. Pues tenemos la versión, la de un bit de 2, de 3, de 4, de 8, etc. Y luego también los de sincronizado, las versiones en Verilog, etc. Aquí tenemos el de 4, que el de 4 sería este. Lo voy a poner para que lo veáis. Lo voy a poner así encima, simplemente para que lo veáis. Lo saco de aquí y lo pongo. Bueno, pues en esto lo que tenemos son 4 switches. 4 switches, lo mismo, activamos sus pull-ups, porque aquí están conectados directamente, así a pelo, tal cual, ras. Entonces le metemos los pull-ups internos en Boost. Como no le definimos parámetro, esto se va a poner, se va a activar por defecto. A continuación, la sincronización que hay que meterla siempre, siempre que tengamos entradas, hay que metérsela. Aunque yo en los ejemplos que hago así rápidos no lo pongo, porque son ejemplos para humanos de baja velocidad, no son críticos, da igual. Pero cuando tengamos ya circuitos un poco más críticos, siempre hay que ponerlo. Entonces, como norma, oye, ponerlo siempre. Y luego aquí activamos la puerta NOT para obtener aquí unas 4 señales con lógica positiva. Bueno, pues lo vamos a probar. Lo sintetizamos, CTRL-U, cargamos el circuito y ahora nada más cargarse, como los switches están a OFF, la parte de abajo es desconectado, pues los LEDs están apagados. Lógica positiva. Estamos en reposo, pues no se enciende nada. Y si ahora lo voy activando, los activo todos. Uy, que os lo tapo con la mano. Es que estos microswitches son jodidos, son jodidos de darle. Pero ahora los voy a activar todos. Ahí están. Los voy a quitar. Y ahí están. Entonces, esto es un ejemplo muy chorra, pero para que veáis que esta etapa la tenemos funcionando. Bueno, pues ya con esto hemos terminado esta etapa, que ha sido cortita. Y en el próximo vídeo veremos la siguiente etapa, que es mucho más interesante, que es la del antirrebotes. Esto es todo, desde Bihuana Academy, que las FPGAs libres os acompañen.